Hoy, 9 de julio de 2023, hacemos notorio con una remembranza del nacimiento de un país que forma parte de la historia registrada en la estatua que el Dios de la Biblia, el Dios historiador, hizo saber a Nabucodonosor, rey de Babilonia, utilizando uno de los medios de comunicación que existe en el campo de la eternidad, donde Dios habita para comunicarse con el hombre, es decir, los sueños, como está escrito. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job capítulo 33, versos 14 al 16. Un sueño de la estatua y la piedra que tiene fecha calculada, en base a la fecha calculada también en que Nabucodonosor, rey de Babilonia, venció el sitio impuesto a Jerusalén 180 días antes, o medio tiempo, para que Joasim, rey de Judá, caiga bajo sus manos por obra del Dios Altísimo, es decir, el 17 de julio de 605 a.C., a las 2 de la mañana, 21 minutos, 00 segundos, Israel Standard Time. Durante mucho tiempo, la estatua que Dios hizo soñar a Nabucodonosor se interpretó muy superficialmente, pues se limitó a sólo describir la sucesión de los imperios que vendrían después del Imperio Babilónico, representado por la cabeza de oro, es decir, el Imperio Medo-Persa, con el pecho y brazos de plata, el Imperio Griego, con el vientre y muslos de bronce, y el Imperio Romano, con las piernas de hierro y los pies y dedos de hierro mezclado con arcilla. Y hasta ahí llegaron, ignorando que el registro de la historia en la estatua no terminó con la caída de los imperios mencionados, sino que continuó a través de los siglos hasta que la piedra no cortada por mano, que es Jesucristo, la piedra angular desechada por los edificadores, la roca de los siglos, la roca eterna, caiga sobre los pies y dedos de la estatua, representando claramente su segunda venida para implantar un reino de mil años que ha de cubrir toda la tierra. Conociendo esto, entonces la historia continúa con el legado cultural que cada uno de los imperios ha legado a la humanidad. Pero para comprender el legado cultural de cada uno, debemos ir a sus orígenes. Y todos tienen su origen en Babel, que es fácil de entender, pues es la cabeza de oro. La cabeza de oro es origen y a su vez cabeza. Origen y cabeza viene a ser lo mismo. Y es en el origen donde empezamos a comprender más lo que significa la estatua. Pues sabemos que Babel es asunto de dispersión de la humanidad por toda la tierra, formándose las naciones y en base a lenguas o idiomas. Y más adelante se repite la historia porque con la división del imperio romano se produce también la dispersión de su cultura, juntamente con los idiomas que fueron parte de él. Es decir, el inglés por medio de la provincia de Britania. Y lo que fue después el imperio colonial británico. Otro, por medio de las lenguas romances que derivaron del latín, como ser el español, el portugués, el francés e italiano. Por medio del imperio colonial español, el imperio colonial portugués, el imperio colonial francés y el imperio colonial italiano, respectivamente. Además del imperio turco u otomano y el idioma turco. Imperios que impusieron el uso de sus respectivos idiomas en los territorios que tomaron bajo su poder y que permanecen hasta hoy. Entonces, entender la estatua es cuestión de imperios, que forma parte integral de la cultura romana y su legado cultural. Y por ende que proviene del origen. Es decir, que todo viene desde la cabeza de oro. Cuando toda la humanidad asinada en Babel estaba bajo un solo gobierno dictatorial, bajo Nimrod, quien fue el primer poderoso en la tierra después del diluvio, que se ha de volver a repetir bajo el gobierno mundial. Un imperio a nivel global bajo un solo hombre que ha de ostentar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Además de esto, debemos entender que la estatua es un asunto de dispersión, porque los términos originales hebreos respecto de la dispersión de la cultura romana se usan también respecto de la dispersión de Babel. Y así se determina que Dios mismo es el que provoca la dispersión, así como lo hizo en Babel. Por eso está escrito que es el Dios que hace esparcir a los moradores de la tierra, provocando trastornos en ella. Y está escrito, He aquí que yo soy el que soy, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Isaías 24, verso 1. Habiendo entendido esto, podemos saber por la historia que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la superficie de Italia fue trastornada por hambruna y por guerrillas conocidas como el bandolerismo, razón por la que muchísima gente italiana, llena de la cultura romana, la cultura del hierro, emigró a diferentes países en el mundo, especialmente a la Argentina, que hoy gran parte de su población es descendiente de italianos. Estos migrantes italianos, aunque tuvieron que aprender el idioma oficial que es el español, que también deriva de latín, castellanizaron muchas palabras italianas haciéndose parte del lunfardo, un lenguaje que se constituye en una mezcla de los idiomas de los inmigrantes, que aparece en muchas letras del tango, porque el lunfardo y el tango nacieron juntos en los prostíbulos de Buenos Aires. Y el tango es una expresión cultural de los inmigrantes, que en palabras de Astor Piazzolla, descendiente de italianos, se constituye en la música del inmigrante, que está llena de tristeza por estar lejos de su terruño que tuvo que dejar a la fuerza. Así entendemos la estatua en los pies de hierro disperso en la silla, con el tango como expresión cultural musical, que es música de los inmigrantes, en los que los migrantes italianos, así como en el lunfardo, cumplieron un papel preponderante. Así también como entender que algo tan característico de la ciudad de Roma, como son sus cúpulas, se haya dispersado a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, conocida por la enorme cantidad de cúpulas que la caracterizan, razón por la que le llaman la ciudad de las cúpulas. Y todo esto es historia, historia de la cultura registrada en la estatua de Daniel 2, que entendemos en nuestros días porque vivimos el tiempo del fin, previo al gobierno mundial y por ende a la segunda venida del Señor Jesucristo, en que Él traerá un nuevo orden de cosas por mil años y eternamente. Por esto te invito a que escuches tango como fruto de los pies de hierro disperso en la arcilla. En este día 9 de julio de 2023, fiesta nacional de la República Argentina, en que festejan su independencia lograda en 1816. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.